¿Qué es Bárbara? Bárbara es una empresa tecnológica que se centra en el desarrollo de tecnología Edge Computing. Tenemos una plataforma que es una plataforma Edge AI que es para permitir a las empresas, a las organizaciones desplegar algoritmos y modelos de inteligencia artificial de una forma pues con la privacidad, con el tiempo real, con las latencias que la nube por ejemplo muchas veces no puede ofrecer. Estamos muy presentes en el sector eléctrico, sector energético como Smart Grids y todos los retos que conlleva. También estamos en operadores logísticos por ejemplo, transporte, logística. Estamos en proyectos también de gestión de agua. Es una securización del sector energético en el que se encuentra en un estado en el que se están introduciendo nuevas tecnologías de digitalización en donde la descentralización de la generación energética pues está trayendo nuevos retos y uno de estos retos de digitalización también es finalmente la ciberseguridad. El objetivo del proyecto es dotar a todos los agentes de la cadena de valor del sector energético de esas herramientas de gestión, de monitorización de vulnerabilidades y para desplegar actualizaciones de ciberseguridad. ¿Qué es la plataforma H.A.I. que lo que permite es a las organizaciones desplegar esos modelos de inteligencia artificial? Entonces realmente esto es un factor clave y es un reto de las empresas, empezar a aplicar esos modelos de inteligencia para mantenimientos predictivos, para temas de ciberseguridad. Entonces esta plataforma, el edge computing en sí posibilita que esa descentralización de los activos pues se pueda realmente tener la capacidad de tiempo real, de reducir latencias y de realmente operar y dar a las empresas esa habilidad de tomar las decisiones más rápidamente. ¡Gracias! T Cummaren Gracias por ver el video